Si, no, ya me saca la rabia, hasta el viejo lleva el... Empieza nuestro día de promoción de los montañeros en Bogotá, vamos con toda. Empezamos primero en Tropicana, vamos a estar allá entonces, vamos a pasar bien bueno hoy. Yo cada ocho días iba a una casa y hacía el oficio que hace una empleada doméstica que va toda la semana. ¿Cómo es, socorrito de suegra? A ver, yo no, soy chévere, malvada, no, yo soy bien. Ya terminamos acá en Caracol Radio, ahora vamos para RCN Televisión, así que vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Chao, montañeros! Yo soy súper tímido, siempre he sido pues muy callado, más tirando hacia el lado de mi papá. La gente estaba cansada en redes sociales de esos falsos contenidos y entonces llegan los montañeros a crear... ...historias autóctonas donde la gente se identificó porque en la casa hay un socorrito, hay un espaldito, entonces todo el mundo empezó como que, ey, bacano. Y más porque nosotros, nuestras historias son de familia para la familia. Televidentes, muy buenas tardes, qué alegría saludarlos, pero además porque me encuentro súper bien acompañada. Ey, segundo día de gira de medios en Bogotá, seguimos con Senderos, la empresa que nos está transportando aquí en cualquier parte de Colombia. Con ellos hacen todo en tours, giras, lo que quieran hacer, una chinta. Y nos hemos sentido súper bien. Claro que da muchos nervios al principio, pero ya uno después se relaja y ustedes saben cómo soy yo, estoy relajada y tranquila. Ella es más tranquila que yo, claro. Yo sí no me siento relajado en ningún momento. Yo me asusto mucho. Me pongo que no hay capa ni de hablar. Le íbamos a poner que la guachafita, que porque era una recocha, pues, que la... Socorro sus pollitos. Que la... que la... que la... la terna, pues, porque era mostrar, imagínate qué creatividad. Carabos, ¿para dónde vamos? Esto es real, nos está yendo bien. Hay que enfocarnos, hay que decir, vamos a hacerlo bien. Empezamos, entonces ya mercábamos. Luego, ¿para qué? Nosotros no necesitamos esa maricada. Entonces, nosotros no... Pues, pute, un carro que nos lleve, cualquiera nos lleva. No, nos necesitamos es hacer empresas, que la gente en el tiempo diga, la familia influencer más grande del país, en un momento fueron los montañeros y dejaron esto a los niños, a las familias, porque los niños nos ven muchísimo. Si no hubiese sido youtuber, ¿qué sería? Seguiría vendiendo plata en la galería, ¿qué más? ¿Cuál es la familia de famosos más unida en Colombia? ¿Cómo lo decimos? ¡Los montañeros! Yo la puse entre las palas, la paré y le dije, bueno, hay dos caminos. Usted era así, se unen conmigo, si empezamos a trabajar juntos, yo le enseño, yo le digo por dónde vamos, o la grabas conmigo. No, bendito, no es que yo antes mantenía escondiéndolos para que la mamá no les pegara. O sea, que en el lugar, la de la mano fuerte era ella. Ella era la de la mano fuerte. Ella le pegaba los tres. Yo también llevaba el bulto cuando se acagüeteaba tanto. ¡Ay, qué rico yo llevaba el bulto también! Y tienen que hacerle caso a ella, porque ella es muy sabia. Cuando les ha dicho cosas, les pasa a ustedes constantemente. Y ustedes como que, ¡ah, bloqueó mi mamá! Es cierto, ella es muy intuitiva. Entonces, hay que hacerle caso. Yo siempre se los he dicho, no solo en este juego, nada más, siempre se los digo, son mi razón de vivir.